Una vez cumplidos los requisitos de ley para que se dé la conformación, pasamos a la siguiente etapa que es la juramentación de los miembros de la Asociación de Inquilinos del Mercado para que ya entre a funcionar de forma legal la comisión. Por lo que les solicito al señor Andrés Jara Naranjo y a la señora Sandra, si vas a acordarles, ponerse en pie para proceder con la juramentación. Por favor, nos ponemos en pie. Igual, cuando les hago la pregunta, contestan sí, juro. Levanten su mano derecha. ¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan debidamente juramentados e incorporados a la Comisión Recalificadora para el Quinquenio del Mercado Municipal. Les agradecería que coordinaran con los dos regidores que fueron electos, José y María Alejandra, para que coordinen la sesión de trabajo y tomando en cuenta también las fechas que tenemos que ir cumpliendo en el proceso. De esta manera, Andrés Jara y Sandra Zibaja fueron juramentados como representantes de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses, en San Isidro de El General, para conformar la Comisión Recalificadora del Quinquenio que se aproxima. De esta manera, se integran al trabajo con los regidores suplentes José Calderón del Partido Nuestro Pueblo y María Arias del Partido Unidad Social Cristiana, que ya fueron nombrados. El trabajo de esta comisión es grande, ya que antes del 31 de diciembre tienen que quedar definidos los nuevos montos de los alquileres de los locales del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses para el próximo quinquenio 2025-2030. Gracias por ver el video.